¿Cómo se puede tener una apertura mental? Pensando fuera de la caja de lo que va a venir para el país hacia adelante. Es importante que las empresas privadas y las organizaciones tengan la oportunidad de compartir su experiencia en el proceso de reintegración, cómo están participando. Esto es un proceso de gana y gana. Tenemos una responsabilidad importante para poder aportar en todos estos procesos. Entonces, ¿qué mejor forma de hacerlo con nuestros recursos, con nuestra gente? Nosotros tenemos una responsabilidad, las empresas somos agentes sociales y tenemos la responsabilidad de hacer parte del contexto de los países en donde estamos y donde operamos. El fondo es un mecanismo de cooperación y apoya la implementación de los acuerdos en Colombia. Para nosotros apoyar el tema de reincorporación es uno de los tres pilares de los temas que apoyamos, que es el tema de víctima, el tema de apoyo a la comunidad, el tema de estabilización y el tema de reincorporación. Es importante que esas personas tengan oportunidades económicas, de desarrollo personal para él y para sus familias, para que ellos se puedan revincular a la sociedad. Ha generado un valor genuino por el otro, un respeto por el otro, un entender el otro, a través de un proceso de trascendencia en donde lo que buscamos es sensibilizar a nuestros trabajadores, a nuestros empleados. El sector privado es que nos ha dicho cómo hacer para vincularnos con ellos. Hemos generado diferentes tipos de estrategias. La empleabilidad es una forma, cómo el sector privado ayuda a capacitar es la otra forma, cómo pueden ser proveedores de bienes y servicios, cómo generar estrategias de prevención de reclutamiento o con las mismas comunidades. Una oportunidad lo cambia todo porque nosotros como empresa tenemos que creer en lo que estamos haciendo, creer en estos procesos, creer en las personas y en los seres humanos. Uno da la oportunidad a una persona, esto se replica, entonces no estás solo dando la oportunidad a una persona, sino estás dando esperanza y visión para todos los demás. Creo que una oportunidad lo cambia todo porque a mí me la cambio. Soy mamá empresaria, con muchas proyecciones, con metas, con ganas de terminar mi carrera profesional. Una oportunidad lo cambia todo por eso, porque considero que estoy transformando también, no solamente desde mi rol como gestora de ciudadanía, sino como emprendedora. ¡Gracias!